Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Ellos están con casa, se están metiendo en problemas con mis fans, porque si alguno de mis fans se llega a enojar y la llega a ver algún día, pues no sé si le vayan a hacer algo, yo no sé, yo ahí no me meto, pero ya no va a ser a gusto esa señora porque algún día la pueden agarrar de las gremias, la pueden arrastrar, le pueden hacer algo y dicen que yo, mano, yo no tengo nada que ver ahí. Y esa señora ya les cae mal a mucha gente, que yo pienso que no sé qué le vayan a hacer algún día a mis fans, no sé qué son capaces de hacer ellos, mis fans me quieren mucho y pues Torres ya abrió una campaña con su gente para que saquen a la Jarochita Mendoza y también a la Claudia Saldañas, que las quiere ver en la cárcel por tanto daño que supuestamente ellas se han comidido contra él. Sin embargo, una de las caraciones que dijo José Torres, que si algo les llega a pasar, amigos, pues eso no es culpa de él. Simplemente les digo, nomás por decir eso, amigos, si uno de sus fans le llega a hacer algo a Claudia Saldañas, tanto como a la Jarochita Mendoza, el culpable va a ser el directo por insinuar todo este tipo de violencia, amigos. Bueno, amigos, final de cuentas, pues sinceramente es una campaña más pedorra de la parte de José Torres, porque en todo caso que les llega a pasar, como les digo, estas señoras, por lo que pasó en los 60s con Charlie Manson, por ejemplo. Charlie Manson lo acusaron de asesinato, pero fueron sus gentes que fueron e hicieron el crimen. Él no lo hizo personalmente, pero fue al bote por el resto de su vida. En este caso, si algo le llega a pasar a estas mujeres, José Torres va a ser directamente responsable de todo esto. Más aparte que lo publicó en las redes sociales, donde todo mundo es testigo de lo que está diciendo. Y eso, amigos, esa es una pendejada de su parte. ¿Ya oíste, cabrón? Si algo me pasa por tu culpa, por incitar a tus penderregas, el culpable vas a ser tú, aunque en los videos que sacas te lavas las manos echándole la culpa a tus penderregas. Así que ya sabes, cabrón. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. Gracias por ver el video.